Que me pidió una de los Yonix, vamos a ver si lo complacemos Y para todos los que están esta noche aquí, pasándolo, deleitándose una cerveza, una botana Que a diario pasas de lado frente a mi No te das cuenta que me muero y es por ti Oí que tú me hablaste y en silencio me quedé Mirándote como se mira en la tarde de ser Te fuiste sin temblor y que mi silencio era de amor No pude hablar y sé gritar Decirme que callar no puedo más Dime, ¿cómo llegar a ti? ¿Cómo hacer entender que tú eres todo para mí? Dime, ¿qué es lo que puedo hacer? Con este amor que ya no puedo esconder Gracias Gracias Oí que tú me hablaste y en silencio me quedé Mirándote como se mira en la tarde de ser Te fuiste sin saber que mi silencio era de amor No pude hablar y sé gritar Decirte que callar no puedo más Dime, ¿cómo llegar a ti? Cómo hacer entender que tú eres todo para mí Y ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Con este amor que ya no puedo esconder Dime, ¿por qué, no? Dime, ¿dime? Dime, ¿qué es lo que puedo hacer? Dime, ¡dime! Dime, ¿qué es lo que puedo hacer? ¡Gracias!